Voy a ser sincero, tenía pendiente la venida a Loja. Y obviamente cuando dices, va a ver, vamos a hacer un Marcas que Impactan en Loja, hay muchas cosas representativas, varias de ellas las van a ver hoy, que están siendo canalizadas en este centro de estudios, y hay un par de cosas que van a entender los emprendedores de oportunidades que tenemos en el Ecuador. Hoy desde Loja, Marcas que Impactan de la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, estamos en Loja con el doctor Padre Santiago Acosta, que es el rector de la UTPL. Primera pregunta, ¿cuál es el propósito de la UTPL? ¿En qué le hacen ustedes bien al mundo? A ver, la UTPL es una universidad, por tanto nos dedicamos a educación superior. ¿Y qué es lo que caracteriza a la UTPL? Que quiere ser una universidad que brinde educación integral. Es decir, no solamente formar profesionales, no solo formar ciudadanos, sino además formar personas, personas que tengan visión de la vida de sí mismos y del mundo. Santiago, ¿en qué año se creó la UTPL? En el año 1971. ¿Y este campus en Loja? En ese año se fue formando poco a poco. En el año 1976, la UTPL fue la primera universidad en abrir estudios a distancia en América Latina y Caribe. ¡Oh, wow! Ahora, ¿cuántos estudiantes tiene? Tenemos 42.000 estudiantes en el ciclo pasado, la mayor parte de distancia, unos 36.000 y otros 6.000 presenciales. Ahora, he visto su logo, que está chévere, y tienen esta simbología también. ¿Qué representa esta simbología de aquí? La UTPL la fundaron hermanos maristas y ahora la administran misioneros y misioneras identes. Somos una universidad católica, por eso la cruz, ¿no? Ya. Y debajo está esa especie de arpa, ¿no? Que indica el arte y también lo técnico. Debajo hay una rueda, una rueda que es la parte politécnica, tecnológica. Me han recibido muy bien en Loja y de entrada fue de un desayuno buenazo. Y ahí nos conocimos con Mauri. Él está encargado en la UTPL de la relación entre las empresas y la universidad. ¿De dónde sale entendiendo esa necesidad, Mauricio, de que la universidad entienda más a las empresas? ¿Cómo es que logran esta movida y qué resultados están teniendo actualmente? Queremos convertir a la universidad en el centro de innovación de las empresas medianas y pequeñas del Ecuador. Para muchas empresas es complicado mantener esa carga, pero para nosotros ya la tenemos aquí. Por ejemplo, les tengo el emprendedor que nos está viendo. Puede que sea un odontólogo o que esté vendiendo zapatos en Gualaseo. ¿Pueden llegar a la UTPL? Tenemos muchas alternativas, muchas puertas de entrada a la universidad. Desde que un emprendedor viene con una idea somera de lo que quisiera hacer, hay una estructura dentro de la universidad que le acompaña y le ayuda a llevar a la realidad su proyecto. Si eres una empresa y tienes también un nicho de mercado que lo descubriste, lo podemos trabajar aquí dentro de la universidad para atenderlo de mejor manera o para abrir nuevos. Estaba subiendo y digo, aguante, aguante. Si ven acá, ve esta tapa que estaba rara y ves desde plástico reciclado. Y me decía Mauricio que ya están haciendo incluso estas rejillas de plástico reciclado y que están viendo patente. Tenemos algunas solicitudes de patente en el Ecuador y también a nivel internacional, pero el objetivo no es que la patente se quede dentro de la universidad, sino buscar un empresario que la explote comercialmente. Vamos entrando aquí y aparecen los laboratorios de metanfetaminas de Breaking Bad. Si es que alguien está en el emprendimiento de las metanfetaminas, puede hacer algo aquí. De hecho, estamos trabajando con hierbas medicinales de la cultura zaraguro. Estamos sintetizando los productos que ellos les atribuyen poderes, pero los estamos metiendo dentro de la ciencia para determinar qué hay, cuánto hay y qué efecto causan. ¡Guau! ¿Qué juguetes tienen aquí? Todo lo que puede tener una universidad, laboratorios, equipos. Algunos son exclusivos, algunos son más grandes, son más pequeños. Yo diría que ya se enfanesca o mote pata, que parece un oyota. ¿Qué es esa movida? Es un equipo de resonancia electromagnética que se utiliza para poder determinar los componentes que tiene una sustancia o una mezcla de una sustancia. Por ejemplo, una de las recomendaciones que les hago en Cuenca es que vayan al Parque Calderón y ahí a la derecha hay un monte bianco y prueben el helado de mandarina. Si yo traigo el helado de mandarina del monte bianco, le meto ahí y puedo ver de qué es... O sea, todos los componentes y puedo hacer mi propio helado de mandarina en la casa. De hecho, es una metodología que se ha utilizado normalmente en los países, hacer ingeniería inversa o copiar a los que ya están más adelante. Puta, cuídate, calo, y ahí voy con mi helado de mandarina. ¿Cómo manejan el asunto de la religión dentro de la universidad? Al ser una universidad religiosa, ¿también dan religión a los guambras que se metan en las distintas carreras? No, no, no damos nunca religión. La religión se da en secundaria, en primaria. Nosotros damos formación humanística y espiritual. Una de las cosas hay que entender en propiedad intelectual, la diferencia entre derechos de autor, que es el libro de Harry Potter, y en la propiedad industrial, en donde uno tiene las marcas, los nombres comerciales, que pueden registrar ustedes su marca en nuestra nueva página web de ulpig.com. Pero una de las cosas que estamos hablando con Mauricio es las patentes. Uno de los mayores desarrollos que se ve en Estados Unidos, ahora en China, es cuántas patentes solicitas, cuántos modelos de utilidad solicitas, cuántos diseños industriales solicitas. ¿Cómo está la UTPL en torno a estos temas de propiedad industrial? A enero de este año la UTPL cerró con 200 solicitudes de registros de propiedad a nivel general. Aquí estamos en Loja y qué espectacular que se ve el parque eólico allá arriba. Me surge una duda. ¿Qué estudió usted, Santiago? ¿Qué forma se entiende? Yo estudié lengua y literatura inglesas y lengua y literatura española. Y finalmente me dediqué a la literatura hispanoamericana. Y ahí me gusta, si ustedes leen el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, él dice que la parte más importante en nuestra evolución es el lenguaje. El rato que pudimos, mediante el lenguaje, decir, ¡Ey, ojo, este es el tigre de dientes de sable! Y lo que hemos evolucionado a crear futuros que aún no existen es mediante la literatura. Interesante esa perspectiva de cómo verlo. Santiago, una de las cosas que he visto en algunas universidades está muy bien académicamente. Sin embargo, a nivel directivo hay mucho machismo, o sea, no hay equidad de género. ¿Cómo está UTPL en esto? Yo creo que está bien, yo estoy muy contento. Entre los directivos, entre los vicerectores, que son cuatro, tres son mujeres y uno es varón. Entre los decanos, que son seis, tres son mujeres y tres varones. Y luego tenemos mayoría de profesoras y mayoría de estudiantes mujeres. Bueno, estamos en otro laboratorio, estamos con Carlitos Calderón. Carlitos, esto ya parece las fábricas de Jebesos. ¿Qué hacen estas cosas? Bueno, este es el laboratorio de robótica industrial. Aquí lo que generamos es tecnología para la industria, garantizando que los procesos sean de mejor calidad, y eso se lo hace con robot, bajo costo, mayor productividad. O sea, este es Epson, ¿cómo funciona esto? ¿Ustedes compran el robot? ¿Cómo es la movida? Sí, los robots son como unos computadores en blanco. Yo lo traigo, o lo traemos, o lo instalamos en una industria, lo conectamos a un computador, claro, todo en función del reto. Por ejemplo, este reto puede ser transportar ladrillos, cajas, desde un punto a un camión. ¿Y estos de acá qué hacen? Esto es el mismo reto, pero en cambio tú has escuchado hablar de ley de la inteligencia artificial. Si la combinamos con la robótica, potencias muchísimo las nuevas tecnologías. Ya no tienes que programarles todo, sino enseñarles que en base a lo que sucede alrededor, se adecúen a ese movimiento. Benjamín Carrión, ¿cómo le puede explicar al Centennial que ha sido educado con Doritos y Pulpín, que dice Benjamín Carrión, me suena pero no sé quién es. ¿Cómo le explica la importancia histórica de este lojano? Benjamín Carrión fue uno de los grandes ecuatorianos y lojanos en el ámbito de la cultura. Es escritor, fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y fue aquel que propuso que si Ecuador no podía ser grande territorialmente, podía ser un país grande en la cultura. Oiga, padre, ¿por qué tiene el Banco de Lojas, CERTEC, Sala de Lactancia, entiendo? Pero, ¿qué usted también? ¿Ya tiene el Banco de Lojas? Son servicios para la comunidad universitaria. Laboratorio de alimentos. Aquí se hace la guatita. Si tú quieres, claro. Puta, buenazo. Todo lo que tú necesites. Tenemos algunas líneas de productos, algunas líneas de equipos que te pueden servir a ti para elaborar tus productos. Maurico, por curiosidad, ¿cuál es la bebida más consumida por los lojanos? Bueno, entiendo, después del frata, claro. Indudablemente, el horchata. Y, por ejemplo, si alguien que diga, quiero innovar en algo de horchata, ¿cómo es la movida? ¿Qué puede venir a hacer acá? Te cuento lo que ya hicimos. Hay un emprendimiento que se llama Foresti, que trabajó con nosotros aquí, que estuvo cinco años trabajando aquí, probando, prototipando sus productos, desarrollando su línea de negocios. Y ahora que ellos ya están consolidados en el mercado, salieron de este entorno universitario y pusieron su propia empresa. Wow. Si ustedes ven, tuve el honor en Corporación Favorita, me contrataron hace dos días. No sé si era presentador, maestro de ceremonias o payaso de los premios de mejores proveedores del año. Y Foresti, que son lojanos, habían ganado en la categoría de mejor proveedor en exportaciones. Los manes ya estaban en Panamá. Ahora, el mijín que está viendo y dice, pucha, yo quiero innovar en la guatita y quiero hacer sushi de guatita o alguna cosa de estos, quiere ver cómo mete tecnología e innovación. ¿Cómo hace? ¿Tiene que venir a estudiar en la UTPL o cómo es la movida? Está abierto para todo el mundo. No tienes que ser estudiante de la UTPL o ex alumno nuestro. Puedes inscribirte al modelo de emprendimiento de Eprendo y a través de ese embudo tú tienes acceso a todos estos servicios. Aquí pagas un valor referencial por mantener funcionando estos equipos. No es una línea de negocio para la universidad, más bien es un tema de apoyo a los emprendedores. A colite. Estamos entrando ya en la parte de la biblioteca. Me encanta esto. Más book, menos face. Está buena la campaña. Oye, está grandota su biblioteca. Y hay salas, esta zona es más de ruido, de trabajo en equipo y arriba del toque una zona para profesores que es más silenciosa. Consulta champosa, pero... Usted mismo me dijo, tiene 36 mil estudiantes a distancia, ¿cómo los manes de acceder a la biblioteca si no están en loja? A través del EVA, que es el aula virtual, y a través de la página web de la universidad. En la página web todos los estudiantes tienen acceso a una base de datos de 320 mil libros, cientos de miles de artículos y otros recursos educativos. A ver, si ven aquí, está chévere los juguetes que tienen. Entiendo, esto es una embotelladora. ¿Y estas maquinotas de acá qué son? Son las olas doble camisa donde se preparan infusiones. ¿Y ahí puedo hacer fanesca o motepata? También, también, también. ¿Qué otro caso de éxito que haya estado aquí antes puedes relatarnos? Guillermo Jarrín, de Tepití, vino a nosotros. Él tenía una línea de negocio inicialmente. Luego hidratamos aquí algunas combinaciones de té, se las validó y siguió produciendo. Él desde Quito llamaba a un contacto, a una colaboradora que quedó aquí en loja, en la planta aquí dentro. Pero ella le elaboraba los productos y le enviaba nuevamente a Quito para que pueda comercializarlos. Y si ustedes ven tanto Forest Tee como Tepití, están en Supermax. Y prueben, pero es sabor puro. Bueno, no puedo decir puro sabor nacional. Estaría infringiendo propiedad intelectual de una marca de bebidas gaseosas. Pero es cosas bien hechas en el Ecuador. Y qué chévere que estén aquí con la universidad haciéndolo adelante. El más conocido va a vender más que el mejor. Es una ley de vida. Y una de las cuestiones que debemos trabajar nosotros, los emprendedores, es en nuestra marca personal. Estoy haciendo el 28 de marzo en Cuenca el evento de Invisible a Influyente, de 2 y 45 a 18 horas. Aprovecha la preventa que puedas conseguir en Me2Go, en la descripción y el primer comentario y nos vemos en el evento presencial. No va a haber online, no se va a repetir en Cuenca. Es una cuestión que estamos haciendo con mucho cariño para meterle flow al emprendimiento. Ahora estamos metiéndonos en otro laboratorio. O sea, esto también ya está locazo. Bien, aquí estas robotinas, no sé qué harán. Y ves, hacia acá todo este asunto, blanco impoluto, el piso. Y ahí no sé qué están, desgranando habas. Vainilla. Eso es lo que huele. Vea una, no sé si era paper o noticia de Wikipedia, pero leía en algún lado, que la rentabilidad por hectárea del CBD o del cannabis, del cáñamo, es mayor que la del banano. Sabiendo que para el Ecuador el banano es harto billete, si nos metemos en cáñamo, cannabis, CBD y ya ojalá legalicen el THC también, va a ser un buen negocio. Por ejemplo, si algún emprendedor está curioso de eso, ¿qué podría hacer aquí? Ya poniendo un ejemplo, decir, a ver, quiero hacer una crema de CBD para el dolor del codo. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Es sacar ese extracto, pero con apoyo de los investigadores, agregarle mucho más valor a ese producto o hacer separaciones mucho más fraccionadas de ese aceite y sacar los elementos que lo constituyen al aceite, pero que pueden tener mucho más valor en el mercado. Justo ayer fuimos a visitar en Quito a Aya Natural, es una empresa justamente que está en CBD, pero ellos tuvieron que sufrir mal el hecho de comprar tanta pavada para hacer lo que estaban haciendo. Y una de las innovaciones que ellos metieron es el Sacha Inti, que es como un maní almendra, Sacha Inti, que es un maní almendra del oriente, que le metieron en el CBD, e hijo de tan, que está muy potente ese asunto. Pero más o menos así, ¿cuánto le puede costar al emprendedor? ¿Hay un costo por hora? ¿Cómo es la movida? Aquí se cobra por lote de producción. Dependiendo de los equipos que utilices, te puede costar un dólar, un dólar cincuenta. Son costos subsidiados, en realidad, la universidad te pone sobre el hombro de la universidad gran parte de estos costos, porque el interés es apoyar a que crezcan. Hay consulta en la parte online. Las clases online, si es que alguien se matricula en el UTPL, dice, bueno, a las 7 de la mañana, aquí tiene un link de Zoom, a las 8, otro link de Zoom. ¿Pasar en Zoom todo el día? ¿Cómo funciona el asunto? Eso es lo más primitivo que puede haber en línea, tener al estudiante conectado a la pantalla, recibiendo información de tipo magistral. Eso se hizo en la pandemia como educación remota de emergencia. Pero el concepto de estudiar en línea es distinto. El concepto es la autoorganización, la autonomía, y el estudiante va regulando el ritmo de aprendizaje, y lo ideal sería una flexibilidad tal, que el estudiante escoja dónde, cómo y qué aprender. Dirás, oye, esto está interesante, ¿cómo puedo inscribirme? Tanto si quiero ir a distancia con los 36 mil mijines, o quiero venir a Loja con los 6 mil mijines presencialmente, utpl.edu.es. Ahí puedes ver todas las opciones de estudio que tiene. Ahora, veo aquí TrackLink, esto es una empresa interesante. ¿Qué han hecho con ellos? Entre la empresa interesada, por ejemplo, TrackLink, y la UTPL, conjuntamente realizamos un producto tecnológico para que lo usen ellos con sus clientes. Sabemos que TrackLink tiene clientes a lo largo y ancho del Ecuador. Que es una empresa de rastreo de carros. Exactamente. No solamente rastreos de flotas vehiculares, sino del seguimiento de cadena de frío. Yo, si me voy a Super Maxi o a un Mega Maxi, ¿yo por qué voy a consumir un queso, una carne, si a mí nadie me asegura que ha seguido la cadena de frío? Entonces, Super Maxi y Mega Maxi tienen estos sellos de calidad, de que nadie ha interrumpido la cadena de frío. Eso no lo logran solos, lo logran con tecnologías de TrackLink que le hacen ese seguimiento desde Guayaquil a Loja, por ejemplo, desde Quito a Cuenca. Oye, Andrés, ¿y dónde enseñan esta cosa de manejar robots? Aquí, conjuntamente con el ingeniero Carlos Calderón. ¿Qué estudias vos? Ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. ¿Qué hace tu brazo el robot? Especialmente enseñado para la industria, que lo controlamos desde la nube, desde el teléfono. Jennifer Samaniego fue declarada la mujer más innovadora del Ecuador. O sea, qué gara que tengamos ese título. Y aquí, Jennifer, te felicitaciones. Ahí te preguntaría si llega tu abuelita a decir, oye, ¿qué es innovación, Jennifer? ¿Cómo le podríamos responder? Bueno, realmente para nosotros innovación es cambiar esos procesos tradicionales que llevamos haciendo, no necesariamente con tecnología. Y cambiamos esos procesos tradicionales que sean más sencillos, más intuitivos, y esa es la forma como estamos innovando. Bueno, aquí veo que tienen como un salón de PlayStation. ¿Qué arman aquí? Este de aquí es nuestro espacio de experimentación. Aquí nosotros trabajamos con realidad virtual. Nuestro holograma, el jaguar, sí, vamos a estar en casa abierta. Él va a estar también dando un mensaje a nuestra comunidad. En realidad tenemos autopsias virtuales y tenemos con las gafas Hololens ya el cadáver y tú puedes aquí experimentar cuatro tipos de autopsias sin necesidad de moverte a ningún lado, sino solo en la gafa o sino también desde tu casa en un computador como lo tenemos acá. Yo como soy, yo soy así como Kiko, ve algo nuevo y se compra enseguida. Yo me compro las Meta Quest 3. Si es que alguien está queriendo incursionar en estos temas de la realidad aumentada, ¿qué gafas les recomendarías y más o menos cuánto costaría? Las gafas las Meta Quest 3, porque son las más actuales, tienen un precio más o menos de 400 a 500 dólares, pero no solamente es el uso de estos dispositivos, tenemos un proyecto muy bonito de revitalización de nuestros pueblos y nacionalidades aborígenes del Ecuador. Quiero mostrarles el libro que estamos por lanzar, este es nuestro prototipo, se lanza el 15 de abril en Quito, pero la magia empieza con realidad aumentada, que Julio nos va a mostrar cómo enfocando con su celular va a ver el objeto 3D. Tanto de hombre y mujer, de nuestros 32 pueblos y nacionalidades. ¡Ah, rechazo! Y esto se lanza en Quito con el Ministerio de Turismo. Una de las cosas que creo que está de hacer todo esto del libro y con lo que hace Julio, es en los museos. Todos los museos en todo el mundo, depende, que si el que te va a dar la instrucción es bueno y divertido, Pepo, de dosis aburrido, vale, paloma el museo. Aunque no va en el contexto de museos, estamos trabajando en una exposición de artes virtuales de científicas ecuatorianas. ¿En el metaverso? Claro que sí, aquí tenemos nuestro avatar, se lo lanza en dos semanas y están 70 mujeres a nivel país. Esto es un proyecto que lo estamos haciendo con Open Lab, con esteministas, con XR Mujeres, que es un proyecto dentro de la red de aprendizaje inmersivo. ¿Espacia.io es el metaverso en donde se puede hacer esto? Exactamente, es donde nosotros estamos trabajando como universidad, nosotros creamos los espacios y en este tema es una exposición de científicos. A ver, estamos con Marcos Vega. Marcos es de Costa Rica y está a cargo de la incubadora aceleradora, que si bien está bastante Google, estoy ya viendo el techo y la movida. ¿Qué pueden hacer con los emprendedores aquí, Marcos? O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es que los emprendedores consideren crear una empresa, pero no cualquier empresa, una empresa de base tecnológica. ¿Cuál es un caso que digas, este me da orgullo que tengas, que ha salido de aquí? Bueno, aquí han salido varios, por ejemplo, ahorita mismo tenemos tres emprendimientos en el área de tecnología informática, que te puedo mencionar, que son nuestros amigos de Clip, que en algún momento vas a poder conversar con ellos, nuestros amigos de Tique y también nuestros amigos de Digo, que son emprendimientos que tratan de utilizar la tecnología para resolver problemas reales y globales. Clip es Bruno. ¿Qué es Bruno? Que Bruno, que sí es el que nos solucionó el problema de Azotaxi en Cuenca. Sí, sí. Él es Bruno de Clip, allá está Jefferson de Tique y allá en el fondo está mi amigo Tito, que es de Digo. Bruno y Jefferson como consulta. ¿Qué le dicen al emprendedor que está ahí como que sí? ¿Será que me lanzo o no me lanzo? ¿Qué encontraron ustedes que el emprendedor ecuatoriano puede encontrar aquí en la UTPL, en este laboratorio de aceleración? Es el acompañamiento que existe. El tema de las mentorías y el tema de los mercados que te pueden ayudar a abrir a través de la universidad. A ver, nuestro amigo que está ahí viendo y dice, a ver, necesito esto. ¿Cómo puede venir? ¿Tiene que venir a Aloja? ¿Manda un mail? No, puede hacerlo desde cualquier parte del país. Nosotros hacemos convocatorias, hacemos dos convocatorias de emprendimientos dinámicos, una en enero, febrero y otra en el mes de julio, donde puede participar cualquier persona, no tiene que estar vinculado a la UTPL. Apoyamos músicos, formadores en arte y cultura, producción audiovisual. A ver, aquí veo algunas de en Fresa. ¿Cómo hacen? ¿Alquilan los espacios? Esto es totalmente gratuito. Es una facilidad que se le da a nuestros emprendedores que han pasado por el programa Incubity para que de alguna manera desarrollen su negocio. Puedes hacerlo desde tu casa, desde otros espacios. Pero igual se lo ofrecemos a nuestros emprendedores. Cuando preguntaba así de chismoso, oigan, ¿y qué admiran ustedes de su rector? La mayoría de gente me decía, el man confía en los guambras, confía en los jóvenes. Y creo que eso es algo sumamente valioso y que se nota. Esto de que den fondos concursables, fondos no reembolsables, que les acolen con máquinas, tecnología, con mentorías, a que ya no sea únicamente estate sentado en un aula y sal a ver cómo chuchas haces de tu vida, sino que ya empecemos, vamos formando tu negocio. Y que si no quieres ser emprendedor, seas un intraemprendedor en la empresa en la que estés, es uno de los enfoques más importantes que podemos hacer. Quien cree su propia fuente de empleo, hace más que el 50% de personas en la Asamblea Nacional. Y eso es una de las cosas buenas que está haciendo UTPL con ese cambio de chip en los ecuatorianos. Que no es solo educación a distancia, sino que tener un campus grandote acá en Loja. Eso hace que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video especialmente seleccionado para ti.